Música Les va a saludar lo que es Kamisaraki, es en idioma Aymara Hola que tal, Kamisaraki Que significaria Kamisaraki? Kamisaraki quiere decir, hola que tal, como estas? Ajá, y que es lo que uno tiene que contestar cuando... Hualiki 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 En un monte vecino cantó un cardenal Y un medio día de fechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar Música Bueno queridos amigos, estamos oficialmente cruzando a tierras peruanas Sellito Ya estamos con el pasaporte, primer sellito Muy contento por eso Miren esto Ya estamos en Perú Así que es fácil, no la puedo creer Así que bueno queridos amigos Ya estamos en tierras peruanas Música Amigos, vamos a tomar acá un... Un mototaxi Un... como es este transporte amigo mío? Mototaxi ¿Cómo? Mototaxi y altiplano Mototaxi y altiplano Que es un... Es como un... Como un triciclo, ¿no? Motos Digamos Pero bueno, miren Acabamos Nos vamos acá a unos... A unas cuadritas Es más o menos Los transportes De los más habituales Acá en la ciudad, ¿no? De Puno ¿Cuánto me dijo? Tres soles, ¿no? Tres cincuenta Tres cincuenta Y bueno, nos llevan hasta acá Hasta el puerto Para ver A ver si nos embarcamos Así le podemos mostrar Las islas flotantes de Nosuros Así que, bueno Una linda experiencia Que la quería compartir Una locura Pero bueno Es de los De los transportes Más recurridos Acá en Puno Ahí tiene usted amigo Dieciséis cincuenta Dieciséis cincuenta Tres cincuenta el viaje Bueno, muchísimas gracias amigo Muy amable Nos vemos Amigos, acá estamos con el amigo Sandro Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá él es el que Bueno El que me ofreció El viaje para las islas Me está contando Que mayormente Todos los que Los que salen Los que ofrecen Los viajes Son todos de allá, ¿no? Claro, sí Son todos de Losuros Viven en las islas Es un Por lo que me informé Yo, a ver si Si me equivoco, ¿no? Son Pueblo autóctono De los Aymara, ¿verdad? Claro, sí Hablamos idioma Aymara Hablan idioma Aymara Sí ¿Cómo es lo que me comentaron Que cuando llegas a la isla Hay como un saludo, ¿verdad? Sí Primeramente Les va a saludar Lo que es Camisaraki Es en idioma Aymara Hola, ¿qué tal? Camisaraki Sí ¿Qué significaría Camisaraki? Camisaraki quiere decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ajá Bien, sí ¿Y qué es lo que uno tiene que contestar cuando...? Hualiki 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 quiere decir que estoy bien, así, ¿no? Que estoy bien, sí Lo que me habían comentado a mí es que Tenés que contestar Hualiki Si en verdad estás bien Si no, no contestás nada, ¿verdad? Sí Ajá Y también es así, ¿no? Porque los turistas siempre Siempre, los guías siempre lo dicen Antes de poder llegar Ustedes dicen a los pobladores de Losuros Cuando los reciben, digamos Sí Camisaraki Camisaraki Que significa estoy bien Claro Estoy bien Así que estoy contento de estar acá Sería una cosa así Así que bueno Bueno, queridos amigos Acá estamos con Con Sandro que me informó un poco Así que bueno, ahora ya nos estamos por Embarcar y Le vamos a ir Mostrando esta Hermosa isla, ¿no? Claro, sí Van a llegar ustedes A una de las islas Donde hay un guía local Les va a esperar, ¿no? Para que puedan tener una pequeña información Ahí está De 15 a 20 minutos Buenísimo Así que bueno Le vamos a estar compartiendo todo El cruce El viaje Todo Así que Sandro Te agradezco muchísimo Así que Muy gentil Y acá Así que bueno Nos vemos allá En las islas Queridos Chau, chau, chau Bueno amigos Acá estamos A punto de arrancar Esta hermosa expedición Por las islas flotantes Así que bueno Recuerden Como nos contaba Nuestro amigo Sandro Siempre Que vengan a hacer Una de estas excursiones Tratar de hacerla Con la gente autóctona ¿No? El lugar Para que Este ingreso Vaya para el pueblo Porque hay muchas otras oficinas En donde Hay tours Privados Que no ayudan Al pueblo De los haymaras Así que Nada Para que lo tengan en cuenta Si alguna vez andan por Puno Tengan ese tip en cuenta Así que bueno Queridos amigos A punto de arrancar acá Desde el puerto de Puno Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 significa es el agua el agua y la salud yo lo elegí por el azul por el agua él me dijo que también significa el agua y la salud así que es de los cuatro elementos del famoso calendario inca así que es un hermoso recuerdo que me llevo y aparte les repito sévense siempre que la visiten un recuerdo y contribuyan con con esta hermosa gente de la isla acá una particularidad su electricidad la tienen con paneles solares acá lo vemos miren que locos las chozas la gente realmente literal viven en estas chozas podemos ver construcciones un poco más como más mejores no más bueno no me sale la palabra ahora pero una mejor construcción digamos pero bueno las familias que siguen con ese ese tema autóctono viven en estas casitas de justamente Totora que es con lo que nosotros estamos flotando en este momento miren lo que es esto no la verdad que es más miren estoy pisando acá medio como que miren no te llegas a hundir pero vas como pisando así no la verdad hermoso lugar hermosa experiencia miren acá tienen artesanías también todas tejidas en con la misma Totora que loco que que sea miren ahí está otra de las cabañitas tenemos el agua ahí nomás acá nomás miren eso ahí ya es agua así que no un hermoso pueblo autóctono bien autóctono bien originario como hablábamos en un principio con Sandro es gente originaria aymara como las que le mostré en el videíto de Copacabana se ve que todo en la zona la gente los pueblos de los aymaras han estado en un territorio bastante importante traspasando lo que es Perú y Bolivia que se ve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video